Los paneaguados cumplieron su prometido y echaron para atrás la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México, lo cual no quiere decir que las investigaciones que lideraba Ernestina Godoy queden en el olvido, por lo que el cartel inmobiliario del PAN caerá aún sin Ernestina Godoy.